El enigmático mensaje de Janina Latorre que despertó dudas entre sus seguidores. La conductora y panelista sembró la duda de sus seguidores con una noticia impensada. A lo largo de su carrera mediática, Janina Latorre ha sabido hacer de su vida personal un imperio. Las idas y vueltas con su esposo, Diego Latorre, diferentes episodios con sus hijos y demás, la ayudaron a consolidar su fama. En particular, a Janina Latorre se la ha machacado siempre por el plano sentimental. El matrimonio con Diego Latorre pasó por diferentes situaciones que la convirtieron en protagonista de diferentes noticias. Ahora, la panelista de LAM volvió a dar que hablar, luego de hacer un anuncio en las redes sociales. Mediante una story de Instagram, Janina Latorre declaró, Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado y no dio más detalles sobre el asunto, tras haber dado esta noticia, las redes sociales ardieron por la novedad que involucra a la estrella del observador FM y el exfubolista que en la actualidad trabaja en ESPN. Uno de los que opinó sobre el asunto fue Daniel Osvaldo, quien se mojó de la situación, ya que tiene una fuerte enemistad para con ella. Lo cierto es que como Janina no ha querido brindar declaraciones al respecto, muchos de sus seguidores se animaron a decir que todo el anuncio del matrimonio es parte de una acción de publicidad. Durante el día de San Valentín, previo a este mensaje que dio en las redes, Janina Latorre estuvo en el programa de Streaming Roomies, donde reveló que detesta el día de los enamorados y le hizo un planteo público al padre de sus hijos. A los 30 años es más odio que amor. ¿Por qué no me saludaste por el día de los enamorados? Está todo el mundo festejando, estoy en un lugar que hay pétalos, corazones y nada. Ni un brillante me regalaste, HDP. Te mando un beso, comentó.